Buenas a todos, bueno, hoy os voy a enseñar un truco nuevo en Modern Warfare 3, modo campaña. Tenéis que ir a Acto 2, devolver al remitente, y bueno, ponerlo, más que nada para hacer el truco, ponerlo en recluta. Para que no os toquen mucho los cojones. Bueno, ahora veréis más o menos lo que hay que hacer. Vale, cuando ya estamos aquí, donde está el Price, siempre hay una Aka. La tendremos que coger para hacer el truco. Tenemos que esperar a que venga el Nikolai con el helicóptero. Y bueno, ahora os diré lo que hay que hacer cuando llegue. Vale, una vez que llega Nikolai, os dirá que dándole a la flecha de la derecha, os saldrá para utilizar la torreta del helicóptero. Pues bueno, tenéis que darle y apretar el botón de recoger el arma. Tenéis que coger la Aka esa que hay en el suelo. Bueno, podéis coger la que sea, la que está más cerca. Y bueno, os aconsejo limpiar un poco la zona ahí para que no molesten mucho los enemigos. Una vez que hayamos hecho el truco este, tendremos todo el rato la pantalla en las manos. Bueno, entonces tenemos que subir a la bombona siesta y saltar en ese sitio. Vale, tenemos después que saltar en la madera y saltar otra vez. Que hay como un muro invisible e ir hacia esa esquina. Una vez que ya estemos, saltamos abajo al agua. Y bueno, ya es hacer todo este camino. Es un poquillo largo. Y bueno, no os voy a decir el final como es. El truco ya lo veréis. Y nada más, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!